A mí me apasiona nadar porque yo nadando desde que tengo dos años, desde que tengo memoria Me encanta nadar, yo compitiendo y pues entrenando desde hace mucho tiempo y la verdad es un deporte que me gusta mucho porque pues cuando nado me siento libre y me gusta trabajar con todos los días La verdad es que nadar, no sé, siento que estoy como libre, como lo relaciono más como con volar Entonces es como interesante el sentido de estar en el agua Me apasiona nadar porque me gusta venir todas las mañanas a entrenar, me hace sentir parte de un equipo Me da un sentido de pertenencia Bueno, pues cambiar mis hábitos para cuidar el agua podría ser, por ejemplo, puedes buscar la vacuna donde es Por ejemplo, cuando vamos a las playas, a botarla en las playas, en el mar Yo creo que lo que hemos escuchado siempre es tomar luchas más cortas, intentar reducir el consumo de agua en lo máximo Si tú estás dando los dientes, cerrar la llave, tomar luchas cortas, no desperdizar agua Sí, todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos años es seguir esos pequeños tips de cómo cuidar el agua y cómo reducir el uso del agua en general En mi vida podría disminuir el uso del agua y hacerlo mucho más eficiente al momento de ser higiénico Inicialmente, tratando de reducir el máximo consumo del agua, se va utilizando para reparar las actividades más necesarias que le puedan evitar cuando bañarse Pero además de eso, tratar de que mientras estás enjabonando o algo por el estilo, pues cerrar la llave El agua en mi vida es importante porque vivimos por ella y para ella Literalmente vivo en el agua, todos los días estoy aquí en la piscina Estamos en el hospital para sobrevivir y justo en este momento en el que estamos, estamos en una situación muy delicada con el agua Y pues el agua es esencial para toda la vida y para mí, más aún que soy nador Y pues sin agua no somos nada, es estar esencial para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!